Estoy con Alan Strudwick y fue criado, es difícil para mí creer esto, pero hoy pasa con muchas personas sin religión. Pero a la edad de 11, él tuvo una visión, su primera experiencia sobrenatural. Recuerda, no tenía conocimiento de la religión. ¿Cuál fue la visión? Sí, tenía 11 años y en la visión en realidad vi el futuro de mi vida. De hecho, me vi como en realidad de 40 o 50 años ministrando a las personas de traje y predicando y enseñando y cosas así. Y lo interesante fue que cuando yo, esa visión fue casi como si estuviera inconsciente y luego de pronto estaba consciente. Lo primero que pensé fue ¿qué hago de nuevo en mi cuerpo de 11 años? ¿qué hago aquí de nuevo? Fue como, volví en el tiempo y no entendía eso. Por unos tres o cuatro días estuve desorientado. No sabía qué era. Supe que era sobrenatural, pero no sabía qué era. Ahora, tu padre, entiendo que era un hombre de negocios exitoso. Sí, lo era. Tu madrastra amaba a los gurús y la nueva era. ¿A qué edad comenzaste a tener los mejores gurús del mundo viajando a tu ciudad y enseñándoles a ti y a tu madrastra en su sala? Tenía 13. Era muy joven, pero debido a que tuve esa otra experiencia, comenzaron a traer a esos gurús y líderes de la nueva era a enseñar. Solía, yo solía sentarme en la sala mirándolos, escuchándolos. Estaba con ellos y ellos me enseñaban todo lo espiritual y así entendí esa primera experiencia. El hinduismo tiene una cultura en la que creen que el alma continúa viniendo a la tierra a reaprender a través de la reencarnación. Y esos gurús pensaban que yo llevaba aquí más de 300 mil vidas, que estaba muy evolucionado. Y eso atrae a tu ego cuando el niño. Bueno, eso atrajo a mi ego, sí, en especial a los 13. Muy evolucionado. Exacto. Y lo que pasó es que mis padres acordaron y también yo que me volvería un iniciado bajo ese gurú. Y por cada año él me daría un dios hindú que iniciaría en mi cuerpo y yo evolucionaría espiritualmente cada año. ¿Y cuál era la meta final que ellos te enseñaban? Bueno, la meta final creo que era doble. Una era ser espiritualmente avanzado, que cuando muriera yo pasaría a ser parte del universo o nirvana. La segunda era que pudiera volverme tan avanzado en conocimiento y enseñanza espiritual que pudiera afectar al mundo e intentar atraer paz al planeta. Ahora, a la edad de 22 él fue invitado para ser un facilitador. ¿Esas reuniones secretas en las que te preparabas? ¿Qué eran? Bueno, algunas de las reuniones secretas a las que me invitaron cuando era un líder fueron, querían, número uno, querían saber cómo desarrollar estrategias para afectar a los cristianos, para que adoptaran nuestro sistema de creencias. Esa era la número uno. Y la segunda, infiltrarnos en el mundo a través de todo tipo de esferas de vida, para que pudieran llevar sus principios a todo el planeta. Y finalmente traer un nuevo orden mundial y una nueva religión mundial. ¿Y esto fue hace cuántos años? ¿Dónde te enseñaban esto? Fue de hace 25 a 30 años. ¿Tenían una meta? La meta era que en 30 años mi gurú creía esto, que en 30 años puedes cambiar una cultura. Y su creencia era que en 30 años de aplicar estas estrategias llegaría un momento en el que el mundo estaría listo para un nuevo orden mundial o un nuevo reinicio o los cristianos debían evolucionar a un nuevo sistema de creencias de la nueva era. Así que han pasado 30 años. ¿Fueron exitosos? Sí, creo que sí. No me gusta decir eso, pero creo que sí. Actualmente en esta temporada veo que los cristianos están siendo engañados. Y muchos ni siquiera saben que son engañados. Eso es el engaño. Era un maestro falso intentando cruzar a los cristianos a la nueva era, porque pensaba que era lo que debía hacerse. Y como facilitador, ¿exactamente qué hacías? Bueno, desarrollamos cursos de entrenamiento en desarrollo personal y en negocios, e incluso en cosas espirituales de cómo introducir las creencias hindúes a esas personas para que sus vidas se transformen y cambien. En realidad creíamos que podíamos mejorar. Y así es la palabra operativa, porque tú viste que lo que enseñabas era bueno, pero que el fruto era malo. Viste lo opuesto de este amor y amabilidad que había en las personas a las que enseñabas. ¿Qué hiciste al respecto? Estaba confundido, porque sí, vi personas terminar en el psiquiátrico y deprimidos y suicidas, dejando a sus familias y esas cosas. Y pensé, esa no era mi intención. Pensé que debían mejorar. Así que dije, mejor le pregunto a mi gurú, mejor le pregunto qué sucede. ¿Por qué no está funcionando? Cuando hice eso, su respuesta fue muy simple. No me gustó, pero fue muy simple. Él creía que la energía, la energía espiritual que atraíamos al planeta, a las personas, estas personas no habían evolucionado lo suficiente para obtener la energía o ver la energía, y por eso tenían problemas. Muy bien, tú eras un facilitador. Le dabas a las personas un cuestionario para que los ayudaras, y un día, por alguna razón, decidiste llenar el cuestionario. Sí, pensé, si seré su facilitador, quiero llenar esto. Pero fue engañoso, porque una de las preguntas era, si pudieras hacer o tener lo que fuera, ¿qué harías? Y como estaba confundido en ese momento, dije, quiero una respuesta. Quiero una respuesta. Hay un... Él le hablaba al universo, no sabía nada sobre Dios o Jesús. Y cuando hacía eso, y en ese seminario, tuve una visión abierta. Nunca tuve una visión así. Tuve una antes del futuro, pero nunca así. Yo daba la clase, pero justo ahí en el cuarto, fue cuando vi a Dios. Ahora, no sé cómo sabía que era Dios, solo sabía en mi ser que era Dios. Era como una silueta llena de luz. Pero lo que era más asombroso es que a su costado derecho, y yo no sabía nada sobre la Biblia, nada de nada, pero era Jesús. Sabía que era Jesús estaba al lado derecho de Dios. Comenzó a hablarme, comenzó a decirme cosas sobre mi vida, sobre mi futuro. Y era como una persona real, y podía verlo, aunque él brillaba. Luego, de pronto, Sid, él dijo, incluso lo siento ahora, él solo, él dijo, fuertemente estira tus manos. Estiré mis manos y unos rayos de luz casi volaron de él hacia mí, y a través de mis manos era como electricidad. Él dijo, ya no sanarás en tu poder u otro poder, sanarás en mi poder en el futuro. No entiendo, Alan. Tú eras líder de la nueva era. Tuviste una visitación, una visión de Jesús y Dios Padre. ¿Y qué hace uno con algo así? Lo sé, estaba muy confundido, y no sabía qué hacer. Y el primer pensamiento que tuve fue el ir a una iglesia. Esto fue porque seguía pensando como creyente de la nueva era. Pensaba que si había una iglesia, tal vez debía ser llevado por el universo o el espíritu en un tiempo, al subir al púlpito. Podía entrenar a los cristianos en lo que se equivocaban y cómo evolucionarlos. Pensaba, probablemente es eso. ¿Por qué más Jesús me visitaría si ni siquiera lo conozco? ¿Y tú fuiste a la iglesia? ¿Qué pasó? Yo seguía esperando, pensando que, bueno, el universo haría algo, y entonces nada pasó, excepto que el pastor seguía hablando sobre las escrituras de Jesús, donde él decía, toma, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, yugo es un término hindú. Es algo que conocía muy bien por todos esos dioses hindúes a los que me enyugué en mi vida y con los que me comprometí. Y pensé, pero este es diferente. Y todos los otros que tenía hacían mi vida más dura para limpiar el karma. Este, me dijeron que siendo Jesús, mi Señor, será más fácil llevar mi yugo. Y pensé, ¿por qué no? Y cuando el pastor dijo, ¿quién quiere invitar a Jesús a su corazón? Pasé al frente. Yo pasé al frente. Dije la oración sin saber qué hacía. Dije la oración, pero algo espiritual pasó en esta área, en mi vida. Y no sabía qué era. Aún lo siento hoy. Pero descubrí un par de años después que nací de nuevo. Pero yo no sabía eso. Y entonces pensaba, bien, tuve una experiencia espiritual. Invité a Jesús con todos esos señores aún ahí dentro, los señores hindúes. Lo sé. Pero pensé en probar a este. Así que leí la Biblia y durante los 12 meses seguí con mis prácticas, haciendo todo lo que debía hacer en la nueva era, incluso haciendo seminarios. Pero esta vez iba a reemplazar todo lo que pudiera con Jesús. Y cada vez que cantaba, cantaba a Jesús internamente su nombre, no los dioses demoníacos. Luego, lo que también hacía era orar. Si enfermaba, buscaba lo que él decía, imponer las manos en el enfermo. Así que me imponía mis manos y era milagroso sanando al instante. Y luego el dolor emocional salió de mí casi milagrosamente. Todo lo que hice y pensé por 12 meses, lo probaré. Y al final de los 12 meses, con todo lo que me pasó, saqué una conclusión. Él era un señor más grande que los demás. Fue la revelación que tuve en ese punto. Y entonces quería decirle a todos sobre Jesús. Así que dediqué mi vida a enseñar a las personas espiritualmente y cómo cambiar sus vidas para mejorar. Ahora conozco al que en realidad lo hace y su nombre es Jesús. Él desarrollaba su crecimiento en Jesús viendo que Jesús es real. Y simultáneamente enseñaba la nueva era. No duró tanto. ¿Qué pasó? No. Las personas se levantaban y dejaban mis seminarios en cuanto mencionaba la palabra Jesús y toda clase de cosas raras. Sí, pero tus líderes, tus gurús, ¿qué pensaban? Bueno, iré a decirle. Estaba tan emocionado por decirle a mi gurú que encontré un señor que era mejor que los otros señores. En realidad estaba ante él y físicamente se manifestó al punto en que vi un rostro demoníaco en él por completo. Comenzó a gritarme y él dijo, ¡Salte! Para cuando me fui y volé de regreso a mi pueblo. Él me había excomulgado de todo. Estaba involucrado en toda clase de organizaciones como un líder. Tú fuiste bendecido por tener a alguien que te enseñó después de que te echaron. Pero, ¿en realidad estabas molesto porque te echaron? No, no. Por el hecho de que vi a mi gurú manifestarse y las otras cosas, descubrí que fui rescatado. Literalmente conociste a un hombre de Dios que oró contigo y te liberó de lo demoníaco. ¿Qué diferencia sentiste cuando te liberaste de eso? Ah, es muy difícil describirlo, excepto que sentí, sentí libertad. Libertad de verdad. Una libertad en la que nada más importa. No existía más miedo, ni preocupación, ni ansiedad. Ya no había más dolor. Totalmente libre de todo eso. Un gozo. El gozo que llegó a mi vida fue increíble. Debo compartir esto deprisa. Cuando probaba a Jesús, estaba en un ashram haciendo mi meditación. Llegó el gozo. Y ni siquiera sabía lo que era. Me echaron del ashram, pues era muy ruidoso por el gozo. Fue más tarde cuando me di cuenta de que me volví un cristiano nacido de nuevo. Y me di cuenta, era el gozo del Espíritu Santo. Eso me sacudía. Alancé algo. Sé que si oras por todos los que dijeron esa oración conmigo, o que la dijeron en el pasado, yo oraré. Quiero que ores para que el fuego de Dios venga a todos los hambrientos y todo lo que Dios te muestre también. Primero, quiero que sepas que trabajé para el enemigo con el diablo como mi Señor. Y he trabajado para Dios con Jesús como mi Señor. Jesús es la respuesta a todo en tu vida. Y voy a orar justo ahora para que el fuego que Jesús encendió en mis manos vaya a ti justo ahora y Él irá hasta ti. Él no solo te da una porción doble, primero que nada, del espíritu de discernimiento, de qué espíritus están ahí para que los disiernas. Pero lo más importante, oro justo ahora para que tengas encuentros con Dios. Tendrás encuentros donde sabrás quién es Dios, que Jesús es tu Señor y que tendrás encuentros de fuego. El fuego de Dios caerá sobre ti, tal como lo hizo en esa visión. Y oro, Padre, que haya una porción doble justo ahora, una porción doble de personas que conocen el gozo del Señor que caerá sobre ellos. Una porción doble del espíritu de la revelación y el espíritu de la iluminación y conocimiento caerán sobre ellos para discernir el futuro y lo que Dios tiene para ellos. Padre, en la autoridad que pusiste en mí, ato todo temor, toda ansiedad y toda depresión, porque son espíritus y los ato ahora en el nombre de Jesús. Lo que ato aquí está atado en el cielo. Serán liberados. Las personas serán liberadas del espíritu de temor justo ahora. En el nombre de Jesús, toma autoridad para que los dejen. Deben dejar su vida y el fruto de su liberación se cumplirá. Oro para que al conocer a Dios, no solo la creencia de Dios, sino el conocer a Jesús, que justo ahora les dará un propósito para lo que deban hacer desde este punto. Creo que hay varios de ustedes que justo ahora reciben descargas de su propósito divino de Jesús. Algunos incluso reciben visitaciones justo ahora del Espíritu Santo y su presencia, e incluso en la forma física de Jesús en su cuarto, dándoles tareas, dándoles un corazón que es empoderado por el fuego de Dios. Ahora eres parte del remanente y avanzas adelante y llevas el conocimiento de Jesús al resto del mundo. Amén. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!